En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 18 de noviembre. Dedicación de la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Del Santoral del Padre Juan Esteban Groset. Siempre los fieles han profesado una profunda veneración a la tumba de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Ocho días después de su bautismo, según se refiere, el emperador Constantino trasladose al lugar donde descansaban los santos cuerpos. Oró allí con gran abundancia de lágrimas. Cabose después la tierra. Llenó doce canastas con ella en honor de los doce apóstoles y echó los cimientos de la Basílica de San Pedro. Terminado el edificio, el Papa San Silvestre lo consagró. Constantino hizo también edificar una iglesia en honor de San Pablo. La fiesta de este día fue instituida para recordar la consagración de la Basílica de San Pablo Extramuros, reconstruida después de un incendio en 1854. Meditación. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Primero, el apóstol San Pablo nos enseña que los cuerpos de los cristianos son templos del Espíritu Santo. Dios ha edificado este templo. El Espíritu Santo lo ha consagrado el día de nuestro bautismo y Jesús desciende a él cuando recibimos la Santa Eucaristía. Hay que tener cuidado, pues, de no profanar este templo con acciones indecentes o criminales. Hay que vigilar sus puertas, es decir, nuestros sentidos, a fin de que no entre en él nada manchado. Es preciso que nuestro corazón, que es un santuario, siempre esté puro y limpio. Segundo, dado que nuestros cuerpos han sido consagrados a Dios por el bautismo y honrados con la presencia de Jesucristo, debemos respetarlos como a lugares santificados. No es permitido dedicar un vaso sagrado a usos profanos. Sería un sacrilegio semejante al que Dios castigó tan severamente en la persona de Baltasar. Y sin embargo, tú haces servir a tu cuerpo para acciones criminales cuando lo haces esclavo de tus infames voluptuosidades. Teme la amenaza que te hace San Pablo, diciéndote que Dios exterminará al que haya profanado el templo del Señor. Tercero, conservas en los templos un fuego que arde siempre ante el altar. Asimismo, es preciso que tu corazón esté siempre abrasado en el fuego del amor divino. Nunca dejes extinguir este hermoso fuego. Desalojará de tu corazón todas las llamas impuras y el amor desordenado de las criaturas. ¿Amas a Dios más que a tus placeres, más que a tus riquezas, más que a tus parientes? ¿Podrías decir a Jesucristo, Señor, vos sabéis que os amo? La pureza. Orad por la Iglesia. Oración. Oh Dios, que todos los años renováis en favor nuestro el día de la consagración de este templo y nos permitís asistir a los santos misterios, escuchad los ruegos de vuestro pueblo y haced que todos los que entren en este templo para impetrar gracias tengan la alegría de experimentar que son escuchadas sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.